La idea es armar una reunión estratégica donde se muestren todas las actividades que están actualmente articuladas con la Agencia de Extensión de INTA. La idea es fortalecer un poco esas actividades que ya se vienen realizando e invitar al resto de los decanos de otras facultades que todavía no están articuladas con INTA. La idea es que cada vez se reciben más pasantes de distintas áreas de las facultades, entonces es organizarnos un poco, ordenarnos y poder dar una mejor respuesta desde la Agencia a las actividades de los pasantes y fortalecer ya las líneas que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo. Y además de la recepción de estos pasantes, ¿qué otras actividades se están desarrollando conjuntamente con la universidad? Mira, hay distintas áreas, o sea, actualmente está un convenio que se ha firmado en realidad dentro del marco de lo que son las prácticas sociocomunitarias con la parte de la Facultad de Humanas, que es la parte de Geografía, donde se va a desarrollar todo un trabajo en el sector periurbano. Se está trabajando articuladamente todo lo que es el CESIOT, que es el Servicio de Ordenamiento de Conservación de Suelos, conjunto con la universidad. También se lleva adelante otras pasantías en el área de Pro Huerta, junto con la parte de Ingeniería Agronómica y algunas de Veterinaria. O sea, actualmente esas son las líneas de acción, la idea es tratar de fortalecerlas y ver qué otras actividades se pueden estar desarrollando.